Cuatro horas de Fernanda Maciel fueron, son, siguen siendo fundamentales. El abogado tiene pendiente todavía la respuesta frente a si las máquinas encontraron algo o no. Pero Paola Correa sí decide romper el silencio contigo, Daniela. Así es, porque luego de que ocurrieron una serie de hechos durante la última semana y también revelaciones en otros programas de televisión, ella me comentaba que necesitaba el espacio para aclarar distintas situaciones. Lo que más perturba ahora es esta supuesta vinculación que tenía su hija Fernanda Maciel con un grupo de narcotraficantes. ¿Qué dijo Paola Correa con respecto a ello? Lo vemos a continuación. Paola, preguntarte, ¿se va a cumplir un año de la desaparición de la Fer? Quiero conocer tus sentimientos, si estás agobiada, enrabiada, todavía con la esperanza de encontrarla con vida. ¿Cuál es tu sentimiento a un año de la desaparición de la Fernanda? Cansada. Enojada. ¿Por qué? Por la demora de las deligencias que, como siempre dicen, deberían ser más rápidas. O sea, no quiero decir que Carabinero, que PDI, que Fiscalía ha trabajado mal. O que no ha hecho su trabajo. Claro, no es eso, es la lentitud de las deligencias. ¿Me entiendes por qué se demoran tanto en dar el sí para algo? Eso es lo que me molesta. Tú hace algún tiempo nos habías dicho que si aquí a fines de enero no pasaba algo en concreto, tú prácticamente ibas a pedir un cambio de fiscal o ibas a tomar como riendas en el asunto. ¿Sigues pensando eso? Claro, se acabó enero, pero ¿sigues pensando en que vas a tomar otras medidas si no se conocen noticias de ella? Bueno, el cambio de fiscal o el fiscal exclusivo ya se pidió y no se dio a lugar. Ya, así que por el momento, mira, el martes tenemos la reunión con la fiscal y, no sé, yo creo que ahí se va a hablar el tema. ¿De apurar un poco más? Claro, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo más que hay que hacer? Bueno, en realidad todo lo que se habla siempre, pero como muchas veces he dicho, yo siempre me vengo con las manos vacías de fiscalía porque no tengo nunca respuesta. ¿Pero qué te pasa a ti pensar que van a pasar 365 días y no se sabe nada? No ha habido ninguna detención, no hay ningún sospechoso concreto. No es lo que dice la familia, sino que las policías. Mira, me gustaría aclararte eso que yo lo vi ayer. Yo no tengo sospechoso, ¿ya? Como se dice, el mismo sospechoso de Peter es el mismo sospechoso mío. No, porque ni siquiera él me ha dicho a mí cuál es su sospechoso, ¿ya? ¿Tú no tienes ningún sospechoso? Yo no, es que yo no sospecho, no puedo sospechar de nadie porque ni siquiera todavía encontré a mi hija. No tengo acceso a la carpeta, mi abogado no tiene acceso a la carpeta, entonces, ¿cómo podría yo tener un sospechoso? ¿Me entiendes? El cename, nunca estuvo en el cename. Lo que pasa es que nosotros cuando nos quedamos solas, la mamá obviamente había que trabajar, o sea, había que sobrevivir, ¿ya? Entonces, ella pasaba, ella después del colegio pasaba sola en la casa, ya se salía a la calle. Entonces, en el colegio, el psicólogo a mí me habló de este centro abierto, donde la feria iba como, creo que tres veces a la semana, ya no recuerdo bien, porque fue hace mucho tiempo. ¿En el día? ¿No se quedaba a dormir? No, ella después del colegio la llevaban, se iba para allá, o la pasaban a buscar a veces y después la traían para acá. Y ella participaba en actividades, por ejemplo, once que le hacían, o cumpleaños que le celebraban a otros niños que iban ahí, los llevaban a la piscina. En ese tiempo no se veían niños que tuvieran problemas, a ver, ¿cómo te puedo decir? Se veían niños que andaban en la calle porque, no sé, porque su papá había muchas peleas en la casa, problemas de alcoholismo que tenían los papás. Entonces los niños, pues decirte, sí, los rescataban y los llevaban a participar ahí, a pasar... Actividades extra programáticas. Actividades de momento agradables, ¿me entiendes? Eso es lo que a mí me ofreció el colegio donde la feria estudiaba. Y yo lo tomé. ¿Por qué? Porque yo, como te digo, yo trabajaba todo el día, ¿me entiendes? Entonces ellas pasaban solas. Y la verdad es que la feria era... Se salía de la casa, se iba para la calle y yo no quería que estuviera en la calle. Entonces para mí era una manera de cuidarla, de protegerla, ¿me entiendes? Pero entonces estuvo en un centro del Sename, pero abierto. Lo que pasa es que si tú vas, es... Yo me acuerdo que se llama el PEC, creo que él le tiene, se llama, ¿ya? Y que tiene, como que el Sename les presta como una ayuda a ellos psicológica. Es otra unidad, otra entidad. Exacto. Entonces ella ahí la hablaba con psicólogos, ¿me entiendes? Con orientadores. Recibía ayuda. Claro, que le enseñaban, no sé, la manera de actuar, le explicaban por qué no había que andar en la calle. ¿Me entiendes? Eso era. Pero que la fe estuviera internada en el Sename, mentira, nunca. Porque yo siempre la he criado, a todas. Entonces es imposible. Y la verdad me da rabia tener que dar tanta explicación porque, escucha, yo trabajé con muchas personas que me conocieron, que trabajé muchos años con muchas personas, que saben mi vida y me conocieron siempre con mis hijos. ¿Me entiendes? Nunca me conocieron con uno que estuviera en el Sename, por ejemplo. No, siempre me conocieron con todos. Entonces, por eso me da rabia que se diga y se percule cosas que no son. Claro, porque fueron varios puntos los que se pudieron conversar con Paola Correa y uno de ellos hace referencia a cuál es la relación que mantiene hoy con Luis Petersen. ¿Por qué? Porque todos hemos sido testigos de que a los inicios de esta investigación, en los inicios digo, se supone que existía un vínculo mucho más estrecho. O sea, nosotros éramos testigos de que Luis Petersen iba a la casa, conversaba con ella, realizaba tipos de búsquedas en distintas comunas de Santiago. En cambio, ahora nosotros hemos sido testigos, lo hemos visto, que ha existido quizá una distancia. Nosotros le quisimos preguntar acerca de ello. Ella fue sumamente sincera y lo comentó en la siguiente entrevista. ¿Y en el caso, por ejemplo, de Peter, que si bien no duerme acá, no está todo el día acá, ¿existe todavía esa relación de cercanía, de que se junten a conversar con la Fer o este último tiempo han tomado ya más distancia? Mira, yo con el Peter nunca he tenido una mala relación ya. Como te dije, si él se alejó una vez fue por el tema que tuvo con mi abogado. Un malentendido, en realidad. A mi casa él siempre sabe que puede llegar siempre, tiene las puertas siempre abiertas. Jamás ha tenido una mala palabra de mi persona. Y ahora hemos estado un poco distantes porque, no sé, me imagino que su trabajo, el tema de su casa, que está arreglándola todavía. Eso, pero, pucha, yo no lo puedo obligar a que pase aquí conmigo, sino que él y tampoco es mi idea que pase aquí en la casa. ¿Pero lo extraña o es algo que tú entiendes también? No, no, yo entiendo. Él sabe que yo entiendo por qué no viene. Me imagino que también le hará tan mal como a mí, imagínate, yo vivo acá. Y él cuando viene, igual yo sé que le afecta, no ver a la Fernanda. Pero a lo que voy es que desde fuera la relación no se ve la misma, del nivel de circunstancia que nosotros teníamos. Lo que pasa es que ya, claro, no es como al principio, porque todos, todos, Daniela, han tenido que tomar sus caminos. ¿Me entiendes? De hecho, yo también ya tengo que empezar a trabajar. No entiendes, no puedo estar aquí encerrada en estas cuatro paredes porque yo tengo otro hijo que me necesitan también. Pero eso no quiere decir que yo voy a dejar de lado la búsqueda de mi hija. No. Yo, para mí, todo va, o sea, todo tiene el mismo peso. No, 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 no.